Y ahora vámonos como al lado oscuro de la vida nacional. Sí, finalmente platicar con Gabriel Casillas es hablar de la parte bonita, pero es necesario ver qué van a hacer ustedes los de Acción Nacional con la desaparición de los 109 fideicomisos. Querida Kenia López, senadora de Acción Nacional, me dicen que eres la experta en el partido, en el Senado en este tema. ¿Cómo se ve desde los senadores de Acción Nacional la decisión de cancelar 109 fideicomisos? Me da muchísimo gusto saludarte, querida Kenia. Muchas gracias, querida. Pues sin duda es the dark side of the moon, ¿no? Sí, porque discutir si nos gusta la tasa o no del bono de Pebex es una discusión correcta, pero aquí estamos viendo, no, tienes razón, el lado oscuro de la luna o el lado oscuro de la fuerza, porque hay pocos argumentos válidos, pocos argumentos considerables para entender la extinción de los fideicomisos. Pues sí, es un tema complejo, primero porque hay como dos discursos, ¿no, David? Y contradictorios, total y absolutamente contradictorios. Efectivamente, no se puede decir yo en la tarde con una expresión muy popular, pero no se puede chiflar y comer pinoles. O sea, por un lado no puedes decir el observador que necesita dinero para otras cosas y por otro lado decir, por ejemplo, el coordinador de la bancada de Morena que no va a haber recortes y que sí se van a terminar dando apoyos a las personas. La verdad es que no es real. Es que eso es imposible desde cualquier punto de vista. Es, necesitamos el dinero, ¿va? Lo vamos a tomar, bien, pero se van a mantener los apoyos. Cuando no hay un tema que es fundamental, Kenia. Hoy el presidente ha dicho, se van a sorprender, porque van a ver toda la porquería que había en esos fondos. Entonces, primero haces el diagnóstico y después recetas. Oye, déjame decirte que... No, primero recetas y después haces el diagnóstico. O como dirían, ya que andamos con dichos populares, como dirían en la época revolucionaria, primero fusil y después virigua. Déjame decirte que es muy preocupante. Primero, porque con el argumento de la corrupción está destruyendo 109 fideicomisos en donde, por ejemplo, se apoya a las víctimas de este país. En donde, por ejemplo, se ayuda a los periodistas y a los defensores de derechos humanos que hoy están en riesgo de ser asesinados por haber, por cierto, dicho la verdad. En donde se apoya a deportistas, a artistas. O sea, decirles corruptos a cineastas, que por cierto han ganado premios nacionales e internacionales, a deportistas que han estado en medalleros gracias a, digamos, este tipo de fideicomisos. Decirles corruptos a los investigadores del CONACYT me parece un exceso, digamos. Si ellos tenían, me refiero al gobierno, si el gobierno tenía dudas de algún fideicomiso, pues debió de haberlo investigado porque todos los fideicomisos tienen reglas de operación. Pero los que serían corruptos, dado el caso, no son los beneficiarios. A no ser que encontraran falsos beneficiarios, que hubiera viadores. Pero de cualquier manera, David, eso debió de haberse primero investigado. Claro. Te digo, es que estos primero dispararon y... Primero están disparando o tratando de disparar y después averiguando. Sí, 109 fideicomisos que atraviesa el Fondo de Desastres Naturales, el fideicomiso para defensores de derechos humanos y periodistas, el fideicomiso para el cine. En fin, me parece que este gobierno está, digamos, en una etapa económicamente muy compleja. Todos lo sabemos y lo entendemos. Sabemos que no va a haber dinero para el 2021 en igualdad de circunstancias, por ejemplo, en años pasados. Pero lo que es real es que debió de haber tomado decisiones distintas y no destruir estos fondos o estos fideicomisos que terminan ayudando a miles de personas. El argumento de la corrupción se cae, digamos, se desvanece y que hoy haya dicho nuevamente que es por eso, por lo que lo están destruyendo, me parece inentendible y lógico. Y por otro lado, les dicen, fíjate nada más a los beneficiarios, no se preocupen porque sí van a recibir el recurso. No puede recibir un recurso que en estricto sentido te lo están quitando o lo están destruyendo porque quieren con ese dinero hacer otras cosas. A ver, si fuera a llegar el dinero, suponiendo sin conceder que se robaran, ¿qué te gusta? ¿El 30%? ¿El 50%? Pues no hay un ahorro de 69 mil millones. Suponiendo en ese caso, sería un ahorro de por ahí de los 37 mil millones de pesos. Sí, o sea, los 35 mil millones. Entonces no se ahorra lo que dicen que se va a ahorrar. Segundo. Pero además, tampoco está aprobado. O sea, a ver, ¿quién es? En ese supuesto, ¿quién se lo robaría? Vamos a poner algún ejemplo. De, digamos, del fideicomiso para el cine. ¿Quién se lo robaría? Me explico, o sea, ¿qué? La Secretaría de Cultura, el cine, ¿quién se lo robaría? Me explico. O sea, si es un problema. A ver, por ejemplo, dijo el presidente, el Fonden robaban. Ok, pues entonces la brox con el Fonden, que le daban asignaciones directas. Seguimos con expresiones populares. Uno de mis hijos decía, cuando alguien decía alguna hipocresía, así decía, mira, se cayó la lengua, ya iba corriendo. Cuando este gobierno, todo, bueno, no todo, prácticamente todo, siete de cada diez pesos que gasta, son por asignación directa, no se puede quejar de las asignaciones directas. Y cuando tienes a Bartlett Jr. y a todos esos. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros vamos a apelar a, digamos, a la conciencia social pública de los senadores. Yo no veo, por ejemplo, votando a los senadores del Verde para esta destrucción de los fideicomisos cuando están, por cierto, destruyendo el fideicomiso del medio ambiente. O sea, me parecería totalmente antíteto, digamos, que lo hicieran ellos. Me parece que también hay que hacer un llamado a los senadores, las senadoras de Morena, a algunos, digamos, que, por ejemplo, pues acompañaron, por ponerte un ejemplo, la pregunta del PAN y del bloque opositor para lo del ingreso básico universal. Bueno, a lo mejor algún diputado o diputada de Morena puede priorizar a la ciudadanía antes que priorizar al observador. Lo que sí es preocupante es que si se aferran, digamos, yo en la madrugada que veía las carcajadas de los diputados de Morena en Cámara de Diputados, la verdad es que es aterrador. O sea, no se pueden estar riendo o carcajeando cuando hay miles de personas que están gritando en las redes sociales que por favor no lo hagan. Es un exceso. Esas carcajadas que viste son como aquellas, ¿te acuerdas de los periodistas cuando subieron el IVA y haciendo la roqueseñal? La roqueseñal, ¿te acuerdas? Claro. Sigue diciéndose la roqueseñal. Y para quien no lo recuerde, era que los habían penetrado. Déjame decirte que esa soberbia, David, es algo que la ciudadanía me parece que les está aprochando y que claramente se ve día con día, digamos, con las manifestaciones, con las molestias, no solamente en persona, digamos, en el Zócalo, sino en las redes sociales. Yo creo que López Obrador se está equivocando, que los senadores de Morena tienen que reflexionar sobre este tema. Nosotros estaremos pidiendo un parlamento abierto, pero de verdad, ¿qué sirva? Fue increíble lo que pasó. No sé si vieron el video, por ejemplo, que se viralizó de una investigadora diciendo qué estaba pasando, por ejemplo, con los temas del Conacyt. O sea, va a haber una fuga de cerebros. La gente no va a poder capacitarse en México. Los buenos perfiles van a tener que salir a buscar recursos a otros países. Y esto es porque simple y sencillamente están destruyendo al Conacyt en todas las entidades federativas. Es que yo creo que el problema aquí es un tema de una ocurrencia. O sea, es un tema al final del día de una ocurrencia. Hay que acabar con los fideicomisos. Oye, pero el dinero... Entonces, el dinero se convierte en dos cuando el presidente se transforma en el gran proveedor. Es así como... Ya ves que a Mario Delgado le gusta decir como Andrés nos enseñó, así como el padre nos enseñó. Esta sería la multiplicación del dinero. Continúo conversando con la senadora de Acción Nacional, Kenia López-Rabadal, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Kenia, a ver, ¿qué tanta posibilidad hay de que realmente logren ustedes el Parlamento abierto, que se oigan los argumentos y que se actúe con base en la razón? Yo soy el primero que creo que se tendría que hacer una revisión completa de los fideicomisos. Que si alguien se robó dinero, se ha presentado a la justicia. Pero no estoy de acuerdo en la desaparición de los fideicomisos porque así se decidió. Déjame decirte que se ve complejo. Honestamente se ve complejo que haya un Parlamento abierto y que no solamente se oiga, sino se escuche. Ese es el tema que nos preocupa. Lo que nosotros estamos pidiendo es un Parlamento abierto, pero para que se escuche y para que en su caso se resuelva a favor de las personas que acudan a buscar templanza, digamos, en el Senado de la República. Se ve difícil porque, mira, los senadores de Morena pareciera que tienen una sola convicción y es obedecer al observador. Y cuando esa línea ¿Te acuerdas cuando los mexicanos nos quejábamos de... Y déjame hago un paréntesis. Yo empecé a trabajar... Que, por cierto, cuando lo veas o te conectes con él, mándale un saludo al querido Dado Ruiz Giri. Yo aprendí a hacer radio con él cuando era muy chico. Pues no, la queja de todos los días era que estábamos hartos de los legisladores levantadedos que, como usted diga, señor presidente, Morena nos está regresando a esas épocas de hace... principios de los noventas. Yo empecé a hacer radio con Eduardo. Sí, efectivamente, hace treinta años. Nos está regresando treinta años. Y fíjate que nos quejábamos de ese PRI, ¿no?, brutal, digamos, que se tomaba una decisión de la ruque señal. Sí, efectivamente. Es exactamente lo mismo. Mira, un tercio de los senadores de Morena son expristas. También se entiende, digamos, lo traen en el ADN, ¿no? O sea, no les puedes pedir algo distinto. Pero el problema es que, pues, dijeron que iban a hacer las cosas distintas. O sea, esta, digamos, esta obsesión por no priorizar a la ciudadanía, sino priorizar las ocurrencias incluso de la presidencia de la República se vuelven bien complejas. Cuando nosotros suponemos, digamos, que estamos hablando de setenta mil millones de pesos en estos ciento mil fideicomisos, pues, la lógica te indicaría por qué no se vio uno por uno de estos ciento nueve, ¿no? ¿Por qué no se vio a los beneficiarios? A ver, un fideicomiso tiene un fideicomitente, un fiduciario, un fideicomisario. O sea, es una figura jurídica que claramente, pues, tiene un andamiaje legal y que en teoría no debería haber algún tipo de corrupción. Pero si lo había, ¿no? Si había algún pasado de listo, debió de haberse hecho un análisis uno por uno y entonces definir... Porque si se cierran los fideicomisos y dicen, ah, no, ya se cerró, ya se arregló el problema, van a dejar que si hay corruptos se vayan con el dinero y sin ninguna acusación. Sin duda, déjame, bueno, pues, es que estamos en esta demagogia de la justicia, ¿no? Esta pregunta que, por cierto, ni se entiende de la zona de la Corte que dicen que va a costar ocho mil millones de pesos, es una locura. Yo les decía hoy, este, habría que preguntarse, este, si a, digamos, las respuestas tendrían que ser si a la pregunta de la Corte, no a la pregunta de la Corte, no le entendía la pregunta de la Corte, no, o sea, tres opciones, porque la verdad es que la pregunta no se entiende, David. Y ese tipo de cosas, ¿no? No, pero tiene una ventaja porque una interpretación que se puede hacer de esa pregunta, Kenia, es a actores políticos del pasado. Ayer es el pasado. Claro. Entonces, vamos a revisar a... A Bejarano, ¿no? A Bejarano, a Bartlett Jr., a Pío... A Bartlett, claro, claro, sí, por supuesto. O sea, esa ventaja tiene. Esa es la ventaja, pero la verdad es que... Y que no se necesita preguntar, oigan, porque no hay en ninguna parte, en ninguna parte, un acuerdo que diga que no se puede juzgar a los expresidentes. No existe. No, porque... A ver, espérame. Y si era una regla, no existe, si era una regla no escrita de la política, ¿por qué un gobierno que dice ser diferente quiere lavarse las manos diciendo eso? O diciendo, si la gente va a la consulta es el juicio popular. No es cierto, ¿eh? Yo no voy a votar en esa consulta porque yo no creo en esas cosas. Y espero que ustedes mantengan que sea en agosto. Déjame decirte... Bueno, esa es otra ocurrencia. Es increíble. Ahora están proponiendo que, claro, ¿no? Para enturbiar las elecciones, para politizar las elecciones, digamos, para hacer de las elecciones un tema que, por cierto, además, es silógico, o sea, en términos de la gente va a ir a votar por nada, ¿no? Ya lo ha dicho el ministro de la Corte, ni siquiera es vinculante, o sea, no obliga a nada, porque en este sentido no puede ser a mano alzada que, digamos, hay una investigación o no. Es absolutamente ilógico. De hecho, si hay elementos y no está haciendo este gobierno acciones para presentar ante la justicia a los implicados, se está haciendo cómplice y está violando la ley. Efectivamente, pero claro que es parte de este circo, ¿no? Ayer, digamos, hubo una cantidad de performance, digamoslo de esta manera, en el Senado. O sea, es increíble cómo con argumentos los senadores no se pueden, digamos, no pueden priorizar a los ciudadanos. Los senadores de moral no pueden priorizar a los ciudadanos. Yo, la verdad es que entiendo, pero no justifico. O sea, entiendo que tengan una obsesión por respaldar al observador, porque la verdad es que muchos de ellos ni siquiera estarían en un escaño, no estarían sentados, digamos, en el Senado si no fuera, pues, por la ola, digamos, ¿no?, de votación hacia el observador. Pero el problema es que ya estando ahí sentados cobran un sueldo del erario, cobran un sueldo no de la chequera del observador, cobran un sueldo de los impuestos de la gente y entonces ahí deberían de priorizar, por ejemplo, este tipo de exigencias que están haciendo. Fueron víctimas a la Cámara de Diputados y es increíble que, imagínate, lo hemos platicado aquí, víctimas de derechos humanos, víctimas que han sido violentadas en su familia, en su vida, la vida de sus hijos y ahora porque les mataron a un hijo, les mataron a una hija, se convierten en corruptos, les violaron un hijo, les violaron y eres corrupto, lo decía yo ayer aquí, a ver, y entonces los niños decidieron tener cáncer para joder a la 4T, las mujeres se dejaron madrear por sus maridos para joder a la 4T y robarse una lana, eso es inverosímil. No es, y por supuesto que tampoco son ni neoliberales ni progresistas, son humanos, el tema de este gobierno es que en esta lógica de descalificar y de dividir a la ciudadanía, lo que está haciendo es que está lastimando a los que menos tienen, yo me preocupa muchísimo porque tú ve las cifras del COVID, es mucho más factible poder salvar tu vida en un hospital privado que en un hospital público. El hospital, el hospital, el ABC, tiene una de las más bajas tasas de mortalidad del mundo, o sea, de pacientes COVID, entonces es de los hospitales del mundo que menos gente se les muere, pero en un país donde el sector salud tiene unos verdaderos desastres, verdaderos desajustes para poder atender esa situación. Esa frase de primero los pobres, ¿te acuerdas? Que tanto la dijeron, la verdad es que suena terrible, pero primero los pobres a un ataúd, primero los pobres a ser asaltados en una combi, primero los pobres en la hora de estar alentados con esta destrucción de los 109 fideicomisos. Me parece que el gobierno se está equivocando, que Morena se está equivocando y que los senadores de la República deben de tener sensatez en esta discusión. Hemos ya, digamos, de discutirlo como Cámara Revisora, después de varios días de discusión en la Cámara de Diputados, lograron su objetivo desafortunadamente en el gobierno y ahora, bueno, pues vamos a tratar de dar el debate, a tratar de abrir un poco el entendimiento de los senadores, acudir a todos los grupos parlamentarios. David, me parece que cada senador debe ser responsable de su voto y ojalá y en lo posible pues tengamos un poco más de mesura, digamos, de cordura en la República en donde se han podido frenar, como bien sabes, varias votaciones. El problema de esta votación es que es una votación de ley, solamente necesitan la mitad más uno de los votos y que por supuesto pues Morena con esta cascada de votos que tuvo en 2018 pues tiene una representación altísima en el Senado, pero de todas maneras a ellos habrá que decirles que tengan humanidad, que tengan cordura y que ojalá puedan razonar su voto. Y que vean los ojos de las víctimas. Querida Kenia, te agradezco, te agradezco muchísimo, siempre un placer platicar contigo. Como siempre, te mando un abrazo a ti y a Taudetaro en esta noche. Que te vaya muy bien.